Hey hola que tal amigos bienvenidos una vez más como siempre a este su canal no tipo jazz a continuación aquí les traigo el avance del capítulo número 4 de la reina del sur avance del día de mañana avance en el cual podemos observar que Teresa se dirige hacia Colombia a reencontrarse con su hija por otro lado también podemos observar que la DEA se encuentra persiguiendo a todos los aliados de Teresa Mendoza no te pierdas el capítulo de mañana ya que se verá el emotivo reencuentro de Teresa y Sofía su hija ok amigos yo espero que como siempre a ustedes les haya gustado muchísimo por muchísimo este video no olvides por supuesto suscribirte dejarme tu like y tus comentarios chao amigos se les quiere mucho como siempre y ya saben que nos vemos en un próximo video bye